Yo todavía no he pesado ni así, tengo cara de culo, ¿qué me aconseja? Ok, les doy un consejo muy valioso, muchachos, para los que tenemos cara de culo Pisa en chimba, pisa en chimba Que estoy seguro que le paran más Vea, eso, eso, yo le preguntaba a muchas mujeres y la gran mayoría me han dicho lo mismo Juguemos al consultorio Así que cuénteme cómo su papá llegaba toda la noche borracho a cascar a su mamá Con una mujer que tenía dos hijos y uno novio que la maltrata y está preso Uy, papi, Seb, ¿usted dónde se iba a meter, weón? O sea, este marica de Seb, se iba a meter con una vieja que tenía dos hijos de otro Y el otro la cascaba y estaba en la cárcel Uy, papi, ¿usted hubiera metido ahí? ¿Usted hubiera amanecido picado en un monte? Se lo juro ¿Usted hubiera metido con una vieja y usted hubiera amanecido picado en un monte? Tenía que ser la más hermosa del mundo para yo correr el riesgo de amanecer picado en un monte Y méteme con ella, se lo juro Y no creo que ni siquiera valga la pena Bro, hoy mi novia me montó cachos Y no sé si matarla o comerme a la mejor amiga Ninguna de las dos, munra Vaya para la casa, llora un rato, luego llorar mate a pajas y supere la hueva Bueno, y quizás más adelante cómase la mejor amiga Pero más adelante, no la mate Eso da cárcel, cómense la mejor amiga, no Y, 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 y Uy, gonorrea Vamos a escuchar, muchachos Hay una pelada que hemos estado como hablando o medio cuento Pero el problema es que ella había terminado una relación de hace un año Y pues llegué yo y empezamos a hablar Y toda la cosa, pero me dijo que fue ¿Por qué paró? A ver, yo lo leo Hay una pelada que hemos estado como hablando o medio cuento Pero el problema es que ella había terminado una relación de hace un año Pues llegué yo y empezamos a hablar Toda la cosa Pero me dijo que fuéramos lentos Pues yo breve Vamos lentos Pero el lío es que el lunes me dijo que nos diéramos un tiempo Porque ella se siente confundida Dime qué edad Dele un tiempo Dele un tiempo Pero lo más probable Vea Dele un tiempo Pero es que, es que un tiempo es como que ya Se acabaron las cosas, weón Eso de darse un tiempo, eso no funciona Eso es pura puta mierda La vida todavía está enamorada de Le O sea, le quiso decir de una manera breve Que sigue enamorada del ex No le dé un tiempo Simplemente déjela y ya Déjela hablar y ya Déjela hablar y ya está O sea, o puede que después del tiempo Si vuelve después de pedirle tiempo Es porque el otro ex novio la manda a comer mierda Y como el otro la manda a comer mierda Entonces ya quiere estar con usted Ahí Es donde usted Va a actuar Y usted le va a decir Que ya no Que no quiso cuando se podía Ya no se puede cuando ella quiere Listo Ahí es donde usted le va a decir Que no Dele el tiempo Pero no vuelva con ella Está Está fácil Sencillo Papi Hay más culos que estrellas Créame A ver panapilla A mí me gusta una china Pero no le he hablado Porque la china se la pasa mirándome Y yo también Y yo siento que mira con ganas Que procede vea Muchas veces uno es muy convencido Porque una vieja a uno lo mira mucho Uno muchas veces es convencido Que la vieja lo mire mucho Puede ser una señal Como puede que no Como se va a dar cuenta De que si en realidad la vieja se interesa en usted Háblele marica Háblele Yo que se busque De que hablarles Si están en el mismo salón Pregúntenle por aquí una tarea Y tenga el primer contacto Si están al menos en el mismo grado En otro noveno Como si llegues de la cerca Ay hola Le he estado antes Pregunto a usted Yo que se Pregúntele por algo del colegio Huevón tareas Aunque sea el primer contacto Y ya luego de ahí les habla Otras chimbadas No va a entender En el colegio es muy fácil Hablarle a la gente En el colegio es muy fácil Muy fácil hablarle a la gente En el colegio Que en el colegio Si o si hay tema en común Entonces es fácil Pero si papi No lo vamos a saber Si usted no le hable Hablele huevón y me cuenta Pregúntele a chica Que me gusta Pero cuando le quiero hablar No se de que hablar Me quedo en blanco Que hago Vea marica Si algo de que Cuando uno va a conocer una vieja Hay muchísimo de que hablar O sea es que usted quedarse Sin tema de conversación Con una vieja Que usted apenas está conociendo Es imposible Es muy fácil Porque usted apenas está conociendo Entonces usted está la conociendo Y yo que se Ah hola Yo que se Ya cuando O sea lo más duro Yo diría es como romper el hielo Porque usted va a ir a comer Que me pareciste muy linda No se que hablamos No Eso es lo más duro De hacer romper el hielo es duro Pero yo que se Si usted está en el colegio Por ejemplo Usted puede romper el hielo fácil Preguntándole algo por el colegio O algo en común Me hago entender Ya le voy Y ahí marica Ya lo que fluye De las respuestas que ella le dé Se saque No todo tiene que ser preguntas Tampoco la puede poner En un interrogatorio Marica Hablen Tengan una conversación No como Ay Y ella dice Ah no si Yo que se Ah tal cosa Y le gusta el pan No huevón No Por ejemplo Tiene un amigo Oye marica Oye marica Pile pues le voy a contar esto Un parcero Que era Que le decíamos Mora Y era como el Como el más Como el más bobo Con las viejas del team Yo creo que él y yo Éramos los más agüedados Con las viejas del grupo de amigos Entonces a él le gustaba Una monita del colegio Que se llamaba Isabela Y resulta que Él tenía como hablar de Isabela Porque en común tenían De que el papá de Mora Era el mejor amigo Del papá de Isabela Entonces tenían mucho De que hablar Mucho en común Entonces Yo me acuerdo que la habíamos En el colegio Y Mora Y Mora la saludaba Entonces un día Ella estaba por allá sentada Afuera de los baños Con un grupo de amigas ¿Sí o qué? Y nosotros Mora Ya pues háblele weón Vaya píjale el número Ya hable Dígale algo No sé qué Y pillé pues lo que Mora hizo Mora es un real Pillen lo que hizo Mora Llegó Mora Es que un amigo Para no dejar morir la conversación Con la nenita Le preguntó cuánto calzaba Uy qué bueno real Pero pillé pues a Mora Pillé pues lo que hizo Mora Ella estaba sentada Como con cuatro amigas Afuera de los baños Hablando en el descanso Llega así Mora Top, top, pin Chao papito Pispo, top, pin Toso a conorrea Y llega y le dice Hola Isa ¿Por qué tan solita? Le dijo ¿Por qué tan solita? Estaba con cuatro amigas Pero ¿Por qué tan solita? Tranquilamente ¿Para romper el hielo? ¿Por qué tan solita? Hasta con todas las parceras Hay una reunión desayunando Hasta con todas las amigas Embutiendo el panzerote Con yogur Y le pregunta ¿Por qué tan solita? Y luego De decirle ¿Por qué tan solita? Como que las amigas Le rieron E Isabela le respondió Y ese hijo hijo de puta Como yo le había contado Que el papá de Mora Era el mejor amigo Bueno, mi mejor amigo Era amigo del papá de Isabela Llegó Mora y le dijo Es que Es que Es cierto que usted es hija de su papá Es cierto que usted es hija de su papá Uy Conorrea Ya niña Ya niña Terminaron de reír del marico Y ya Mora de fue Ya de marica de fue Es cierto que usted es hija de su papá Ay Conorrea Conorrea ¿Qué forma hay que empezar a caer una vieja Conorrea de María? Mora hijo de puta Tenía que seguir Mora era un grande Mora era un grande Es cierto que usted es hija de su papá Muchachos Mora el real La cagó La cagó papi Pero Tuvo las guas bien puestas La cagó Pero lo intentó papi Ok Se me dice Peli Y si ya me gusta por esa pelada Es toda rara Y la mamá de ella me dice Que la saca a comer o algo Que ella le da permiso Por esa pelada como que quiere Pero nunca sale conmigo ¿Qué? Yo diría que entonces en realidad Ella no quiere salir con usted Marica vea El que quiere Puede y busca la forma Si en realidad es la pelada Quiere salir con usted Si o si Así la mamá no le da a salir Ella busca la forma De salir con usted Porque quiere salir usted Yo les conté a ustedes hace mucho Yo les conté muchas anécdotas Que yo tenía una novia De que yo la invitaba a comer Y ella me decía Si vamos a comer mañana No sé qué Que yo literalmente Llegaba a la casa de ella Y no me abría ni la puerta Bájate esa no es Si supuestamente quiere Pero luego sale con raras No quiere No quiere ya Si hay yo quiero Pero es de Papi si quiere Lo hace Si quiere Puede Y si no quiere Saca excusas Ya está Bueno y por eso marica Las personas de hoy en día Solo se comunican por el celular Manos alguna vez Le rogó a una persona Para tener algo Todo el mundo Todos alguna vez A una vieja le rogamos Y el que diga que no Está diciendo mentiras Primero hay que cagarla Para aprender Ahora no le rogaría a nadie Pero ni por el puta Pero obviamente Yo le rogué a viejas Como a muchas marica A dos A tres Les iba a rogar Rugar es parte de mí Que tristeza Bueno lo admito Yo le rogué a men Yo soy re bobito Para eso Que recomiendo Para perder el miedo Es que para perder el miedo Marica Es que no hay nada Como usted O sea Le puedo decir Marica Mentalices Mentalices Aunque suene estúpido Hables al espejo Y diga Usted es un papacito papi Se va a ir a la vieja Esa vieja le va a parar bola Y la va a copiar Mentalices Si al final no le copia a la vieja Usted no perdió nada O sea muchachos No lo O sea piensen Por ejemplo El miedo a hablar de una vieja Piensen que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que puede pasar Si una vieja usted lo rechaza Nada Lo rechazó Y que es lo mejor Que puede pasar Si la vieja le parábola O el man Hablando en cualquier caso O se lo come O se vuelven novios Para recién me dio el consejo Lo apliqué Traté de romper el hielo La china me siguió el juego Y después se puso refri Y dice Marica que hago Pipe yo le diría Que vuelva a intentar Pero espere Espere unos días Deje unos días sin hablar Tres, cuatro, cinco días sin hablar La otra semana La otra semana Volví y le habla Y si sigue refri Mándale a comer mierda Pero yo todavía no he empezado en eso Y tengo cara de culo ¿Qué me aconseja? Ok Les doy un consejo muy valioso muchachos Para los que tenemos cara de culo Visa en chimba Visa en chimba Que estoy seguro que le paran más Vea Eso yo le preguntaba a muchas mujeres Y la gran mayoría me han dicho lo mismo Que más fácil le paran bolas A un feo que se viste chimba A un lindo que se viste mierda Aprendan a vestirse Los que tienen cara de culo Y los que tienen cara de chimba Aprendan a vestirse también Y van a ganar el doble ¿Qué es el tatuaje? Es una lombriz Es una lombriz Cómprame entonces ropa peli No, de verdad Marica la ropa no es ¿Ustedes creen? Ay no la ropa La ropa no es muy cara La ropa no es muy cara marica O sea Obviamente usted se va para Pulambir y ves Con una pirada camiseta Vale 90 lucas Vaya pal centro Consigue una camiseta chimba En 15 lucas Es muy cara Eso si vea Jamás no se compre camisetas Que dicen Gucci aquí marica No yo compre una puta camiseta Que dice Gucci aquí weón Porque es que las camisetas Que dicen Gucci El botón Chiviazo No, no Cómprese una camiseta Con un dibujito Alguna chimba No va a entender Vea Una camiseta blanca toda Una cadenita Papi una cadenita Acero inoxidable Vale 10 lucas en el centro Una cadenita bien chimpita Un jean Marica en el centro de la moda Un jean vale 30 lucas Vea son 10 lucas La básica 30 40 La cadenita 50 Y unos pisos del palacio Unos pisos de 120 lucas Menos 200 lucitas weón Y se viste Menos Y el motilado El motilado y oliendo Rick Vea Es que si ustedes tienen la mala suerte De nacer con una cara de mierda Como la mía Ustedes tienen que intentar destacar En otro aspecto Tipo Huele a Rick No importa que sea un pachulí El centro de 10 lucas Eso es lo papi Huele a Rick Buen aliento Mastique chicle Cargue holes Cepilles el tres veces al día Buen aliento Y vista de chimba Y tenga buena ortografía Por favor Si usted le quiere caer a una vieja Por whatsapp O por instagram Lo más importante La ortografía Ahí la vieja no va a ver No sé cómo está vestido No va a ver qué tan grande tiene la picha La vieja que va a ver ahí Cuando sale por whatsapp Ortografía Tengan buena ortografía Hue puta vea Ustedes no saben lo horrible Lo horrible Que es hablar con alguien Que tiene mala ortografía Yo vea Puede ser la vieja más hermosa Y hue puta mundonea Y yo empiezo a hablar con ella por whatsapp Y me escribe Aiga Me escribe Aiga La mando a mat La mando a mat Gas Aprendan A escribir No tienen que poner tildes No tienen que ser Los super Ay hue puta Falta una coma Eso va con punto apart No Simplemente Sepa cómo escriben las palabras Sepa la diferencia entre el Hay Ahí Y hay Aprendan eso No tienen que ponerle tilde a todo Y coma Y puntos No Aprendan a escribir La postura también es importante También Si usted va a caerle una vieja así Si usted va a caerle una vieja así Hola Me pareciste muy No papi No O sea Vea Paqué pechillo Es que piro Apaz el número Y se lo da Y se lo da La postura Es muy importante Papi Vea Pechito Hombros atrás Cabeza arriba Pa Mirando feo Bueno no miren feo No es necesario Pero bajamos